Por supuesto, acá puede haber asimismo, acá puede haber... Está viendo, mira, mira, una puerta, ¿cuántas? Dos puertas abiertas. Y tienes a, probablemente, casi mil personas ahí. Adentro y afuera. Si desbordas esa masa, estás hablando de una tragedia. El problema y lo que llama la atención es que, en las afueras del estadio, porque cuando hablamos de tantas tragedias y crisis de Europa, son dentro de los estadios, por algunas situaciones que produjo resultados, los tribunales de seguridad. No sé, parece un, no sé, con todo respeto, no lo digo, no sé, un lugar de África, pareciera, ¿no? El problema es que han fallado, y han fallado de manera escandalosa en el sistema de control. No lo han hecho. ¿Qué pasó ahora? De acuerdo, ahora los amigos de seguridad parecen haber vivido por todos. Pero claro, no lo hicieron. Como te decía, que cuando fuimos al Maracaná tuvimos que caminar cuadras. Sí, claro. Pues no lo dejaban entrar con la unidad móvil. Te empujan, te aprietan, o sea, si no pasa nada hoy, va a ser un milagro. ¿Crees que no están preparados para organizar la tumba? No están preparados para organizar nada. ¿De esto no tienen idea? La verdad que no, la verdad que no. O sea, no están preparados para organizar la tumba.